Bienvenidos a una emisión más de Watt Informa en su edición 1317, el noticiero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en donde le damos a conocer los acontecimientos más importantes de nuestra máxima casa de estudios en el estado, 75 años de grandeza de la Watt. Muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Telewatt, la dirección de Televisión Universitaria es quien produce este espacio informativo a través del canal 83 de ICI y también distintos medios de comunicación. Mi nombre es Manuel Sámano y ¿qué le parece si iniciamos juntos con nuestros destacados? Presenta el rector Dama Suanaya su plan de desarrollo institucional 2024-2028. La Watt invita a participar en la convocatoria de investigación, fortalecimiento de infraestructura y capacidades de investigación. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia mantiene abierta la convocatoria de los cuatro posgrados que se imparten. La Dirección de Cultura y Arte de la Watt da a conocer los cursos de verano en la zona centro. Y árbitra tamaulipeca hará historia en el judo mexicano, estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. La Dirección de Cultura y Arte de la Watt da a conocer los cursos de verano en la zona centro. Iniciamos con la información y mire una semana bastante interesante la que se registró en nuestra máxima casa de estudios y es que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Damaso Leonardo Anaya Alvarado, presentó ante la familia universitaria y sociedad en general su plan de desarrollo institucional 2024-2028. Este documento que lo entregó primeramente a la Asamblea Universitaria y posteriormente al gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, contiene toda la información referida a la línea que va a estar manejando durante su administración rectoral. Por supuesto, por ahí mencionaba una educación de calidad transformadora y humanista. La presentación del Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028 para la Universidad Autónoma de Tamaulipas por parte del rector, Damaso Anaya Alvarado, no pudo tener mejor escenario que el Centro Cultural Tamaulipas y al que asistieron, además del gobernador Américo Villarreal, fuerzas vivas de la entidad e influyentes actores políticos, además y por supuesto, decenas de universitarios entre estudiantes, maestros y personal administrativo. El documento que presentó el rector a los universitarios y a la sociedad en general, contiene un plan de trabajo que responderá puntualmente a las demandas de los universitarios. Con este acto, inicia la transformación de la universidad hacia el respeto, la inclusión y el humanismo dirigido a toda la comunidad, dijo el rector Damaso Anaya. Hoy nos encontramos ante el inicio de un nuevo capítulo de esta historia y nos reunimos para entregar a la sociedad tamulipeca el Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028. Un documento que no solo recoge las voces y sueños de todos nosotros, sino que también establece una hoja de ruta clara hacia un futuro inclusivo, más humano y sostenible. Este plan refrenda nuestro compromiso con la excelencia, la verdad, la belleza y la probidad. Es un testimonio de nuestra responsabilidad social. El Plan de Desarrollo Institucional está conformado por cuatro ejes básicos y que son apoyar la formación integral, inclusiva e incluyente, crear una planta docente con sentido humanista, poner en marcha acciones de investigación con un verdadero impacto social y practicar una verdadera vinculación transformadora. El líder universitario fue muy claro en señalar que hoy el trato desde la rectoría que él encabeza es abierto y respetuoso y que esa fue una de las demandas que escuchó durante su recorrido por las 26 facultades, escuelas y unidades académicas. Es importante señalar que este plan es producto del consenso. Desde el inicio me propuse promover un diálogo en un plano de igualdad con todas y todos. Así se ha hecho. El trato franco y respetuoso es una realidad en la universidad. Creando un clima de concordia, ustedes mismos me lo habían expresado, que esta cercanía y esta comunicación respetuosa es una de las principales diferencias con el pasado reciente. En la etapa diagnóstica hablamos de carencias, las ponderamos y de forma colectiva iniciamos la atención a lo más urgente, la dignificación de nuestros espacios, su equipamiento y rescate de un abandono administrativo y moralmente inexplicable. Hoy tenemos una visión clara para reconducir el quehacer universitario, para desterrar abusos y privilegios de quienes se querían dueños de esta gran institución que pertenece a los tamolipecos. Por todas estas razones, reafirmo la necesidad que se comprenda que somos una sola institución, con una enorme pluralidad entre sus integrantes de conciencia y pensamiento libres. Por su parte, el gobernador del Estado celebró el ser testigo del nuevo empuje y visión de la UAD, basado en un plan de desarrollo institucional factible, con un marcado espíritu social, y ofreció todo su respaldo para lograr los objetivos que ha trazado el rector Dama Suanaya ante su comunidad y ante los tamolipecos. Otra razón por la que me da mucho gusto estar aquí, precisamente hoy, es porque la etapa de regeneración institucional que arrancaron desde el pasado mes de diciembre ya se nota en resultados y está rendiendo muy buenos frutos bajo el liderazgo del rector Dama Suanaya. Han sabido preservar el mismo ánimo de transformación con el que iniciaron. La prueba la tenemos en el consenso y en el contenido del plan de desarrollo institucional que hoy entrega a esta comunidad académica y, en general, a la sociedad tamaulipeca. Amigas y amigos, bienvenida esta nueva etapa de impulso a la responsabilidad social universitaria de regeneración institucional, de unidad, entendimiento y colaboración entre las y los integrantes de esta gran comunidad. Les felicito nuevamente. Reitero que es un honor estar con ustedes en este acto de tanto significado y poder sumarme con ustedes a la voz universitaria que celebra su historia, su destino y su transformación. Verdad, belleza y probidad. También estuvo como invitado especial a esta ceremonia Luis Armando González Plasencia, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, que aglutina las más prestigiosas instituciones del país, quien también reconoció el valor y la riqueza que contiene el Plan de Desarrollo Institucional. La presentación de este documento muestra una visión clara y la decidida convicción de la administración del rector para escribir una nueva historia, juntos por un futuro transformador y con oportunidades para todos. Para What Informa, Christopher Mora. Sin duda, importante día el que se vivió con este emotivo evento donde el rector emitió un mensaje a la familia universitaria y también a la sociedad en general y se comprometió a trabajar por la transformación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos a un corte y regresamos con más aquí, a What Informa. Ya estamos de regreso en este espacio informativo y le comento que la Universidad Autónoma de Tamaulipas está invitando a todos sus profesores de tiempo completo y de horario libre para participar en la convocatoria de investigación, fortalecimiento de infraestructura y capacidades de investigación. Esta convocatoria está dirigida también a aquellos docentes que forman parte de un cuerpo académico o un grupo disciplinar. Los interesados deberán presentar sus propuestas hasta el 30 de junio. La convocatoria completa se puede consultar en Facebook, en la Secretaría de Investigación y Postgrado o en las redes sociales de la UAT. Sobre esto informó Arturo Morolivo, director de investigación de la Universidad. Estos proyectos tienen financiamiento con un fondo interno y está dirigido a los profesores de tiempo completo o incluso a algunos de horario libre que quisieran hacerlo también en la participación y a aquellos que estén formando parte de un cuerpo académico o bien de un grupo disciplinar. El objetivo es de que promovamos estos proyectos con fondos que quizá no sean muy grandes, están alrededor de 150 mil pesos y estos proyectos están dirigidos en este caso específicamente para la adquisición de algún equipamiento que vaya a consolidar una línea de investigación del profesor o para la infraestructura también de algún laboratorio o algunos materiales que se requieran para que se cumpla algún objetivo ya planeado dentro de ese cuerpo académico. Y mire, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia mantiene abierta la convocatoria para los cuatro posgrados que imparte, además de la realización de los exámenes predoctorales para estudiantes interesados o en continuar su formación como investigadores. Como parte de la mejora continua en sus programas de posgrado, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia lleva a cabo los exámenes predoctorales con la finalidad de complementar la formación de los estudiantes en lo referente a sanidad y producción animal. Al respecto, habla la doctora María de la Luz Vázquez Sauceda, titular de posgrado e investigación de la Facultad. Pues es muy importante, los exámenes predoctorales forman parte de la mejora continua en los programas de posgrado y sobre todo dentro de las guías metodológicas del doctorado en ciencias en sanidad y producción animal que es ahorita los que se están llegando a concluir en el caso de exámenes predoctorales. Estos exámenes predoctorales son pues para completar ese estudio formativo de los estudiantes en el área de la sanidad y producción animal. Por otra parte, comentó también sobre la relevancia y el impacto que tienen estos programas en la formación de los alumnos. Dentro del doctorado en una sola salud pues es una pues un enfoque que estamos en auge no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial y realmente el pionero en esto ha sido la Universidad de Arizona con el cual tenemos un convenio muy importante en el caso del doctorado en una sola salud y también todos los programas de medicina veterinaria y zootecnia están adoptando este enfoque multidisciplinario de tres esferas la salud animal la salud humana y la salud ambiental entonces para nosotros esa generación de recursos humanos va a impactar positivamente en la sociedad al pues unir ese tipo de eventos ese tipo de asociaciones académicas para que se fortalezca la salud en materia de salud estamos impactando en un objetivo de desarrollo sostenible que es la salud las convocatorias de los cuatro posgrados están abiertas con la disponibilidad de becas para los estudiantes como un estímulo para continuar con su preparación ya sea una maestría el doctorado o la especialidad pero lo más importante yo creo es el hecho de que esta convocatoria llegue a los estudiantes de las principales licenciaturas para que ellos entiendan de qué manera pueden ellos llegar a generar ciencia hacer investigación a trabajar en artículos científicos y sobre todo a impactar en la sociedad desde un punto de vista productivo desde un punto de sistemas de producción agropecuaria de medicina veterinaria entonces nosotros aquí en estos programas de posgrado estamos preparando alumnos de calidad estamos enfocándonos a generar ciencia y sobre todo a trabajar en equipo nuestros cuerpos académicos están la mayoría de ellos consolidados y tenemos investigadores de primer nivel con un número de 25 SNIS dentro de nuestra plantilla así pues se invita a los alumnos interesados en continuar con su formación académica para que se acerquen a la división de estudios de posgrado e investigación de la facultad para solicitar la información que sea de su interés con imágenes de Antonio Guevara para Guateinforma Raúl Teja en más información nuestra máxima casa de estudios está impulsando investigaciones para el control biológico de plagas que afectan hortalizas y cañaverales en el mante con hongos nativos y bacterias evitando el uso de productos nocivos para el medio ambiente investigadores y tesistas de la UAD en la unidad académica multidisciplinaria Mante desarrollan proyectos de investigación a través de experimentos para el control de plagas mediante el uso de hongos y bacterias capaces de causar una enfermedad en el insecto plaga como la langosta centroamericana bueno siempre estamos tratando de buscar proyectos de investigación pero siempre están asociados a la búsqueda de microorganismos con los que controlan plagas o enfermedades sin dañar el medio ambiente esto es no tratamos de utilizar productos químicos por lo tanto nuestro grupo de trabajo siempre trata de buscar ya sea bacterias hongos algunos nemátodos protozoarios este actinomisetes algo con el que podamos controlar alguna alguna plaga en base a microorganismos benéficos específicamente de en qué va el tema doctora o están trabajando con algún grupo con alguna comunidad bien ahorita nosotros tenemos varios proyectos de investigación varios tesistas que se están uniendo al proyecto y algunos de ellos están buscando actinomisetos para el control de enfermedades en el cultivo de la caña de azúcar otros de los estudiantes están buscando hongos para el control de plagas en por ejemplo la langosta centroamericana aquí en Antiguo Morelos en Nuevo Morelos algunos otros están buscando tricodermas para el control de enfermedades en este caso estamos utilizando hongos y bacterias para controlar plagas la investigación implica la recolección de diferentes cepas de hongos nativos que de manera natural restablecen la flora y la fauna ayudan al cultivo de hortalizas y de la caña en la región evitando así el uso de fungicidas que son muy dañinos para el medio ambiente en algunos lugares donde hemos estado buscando microorganismos benéficos no los hemos encontrado por las altas aplicaciones de productos químicos que realizan en este caso aplican varios fungicidas que inhiben ya el crecimiento de los microorganismos de forma natural estos trabajos se realizan a través de la línea de investigación control biológico de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas para Guatinforma Oralia Hernández vámonos con Janice que nos tiene más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas muy buenos días amigos Manuel les deseo un domingo lleno de bendiciones hoy en André de Duat veremos lo más relevante de nuestras facultades en el norte centro y sur de nuestro estado qué les parece si vamos a la siguiente información como parte de su compromiso con la colaboración internacional y la excelencia académica la máxima casa de estudios tuvo una destacada participación en el segundo coloquio virtual internacional juventudes frontera y tecnología 2024 organizado junto con otras instituciones de educación superior del país la participación se llevó a cabo a través de la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode en coordinación con la universidad autónoma de baja california y la universidad autónoma de ciudad juárez entre otras instituciones ubicadas en entidades de la frontera norte del país la doctora yolanda guadalupe aranda docente e investigadora de la UAD participó en el encuentro internacional para la construcción con tierra y materiales naturales realizado en el instituto tecnológico de estudios superiores de occidente en guadalajara jalisco el encuentro que convocó a reconocidos expertos de talla internacional enfocados en la arquitectura sustentable fue un espacio de aprendizaje y enseñanza sobre el uso tendencias y nuevas tecnologías en ese campo el taller ofreció una visión más profunda en el uso creativo de la tierra como material constructivo además de promover firmemente el compromiso que tiene la arquitectura con la sustentabilidad y la innovación La Universidad Autónoma de Tamaulipas reitera su compromiso con la conservación ambiental a través de la reciente participación de un grupo de académicos y estudiantes en la protección de la tortuga lora en el santuario de playa Rancho Nuevo ubicado en el municipio de Aldama Tamaulipas Esta labor es impulsada mediante una investigación dirigida por la doctora Gloria Sandoval Flores catedrática adscrita a la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Zatlán quien lideró al conjunto de estudiantes y académicos que se unieron como voluntarios en el proyecto de conservación de esta especie en peligro de extinción Con el objetivo de impulsar la ciencia y tecnología la UAD destacó en la reciente edición de la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas 2024 organizada por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología en el encuentro desarrollado en el gimnasio del Centro Universitario Tampico de la UAD se presentaron 75 proyectos distribuidos en el nivel medio superior y nivel superior Bueno Manuel mis amigos hasta aquí la información de este fin de semana y recuerden que el conocimiento empieza en el asombro no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de TVWAT sigan disfrutando de su fin de semana y nos vemos hasta la próxima edición Ya estamos de regreso en What Informe ¿Qué le parece si ahora vamos con información de cultura y arte? Adelante Moni Hola Manuel es un gusto informarles sobre las actividades culturales y artísticas ya están abiertas las inscripciones para los cursos de verano que ofrece la Dirección de Cultura y Arte Zona Centro para los alumnos de la UAD del Centro Universitario Victoria La Dirección de Cultura y Arte Zona Centro invita a todos los universitarios a inscribirse a los cursos de verano que próximamente se estarán impartiendo en el Campus Ciudad Victoria Aprende canto dibujo jazz danza folclórica y guitarra con los mejores maestros que te guiarán por el camino del arte y la cultura ayudándote a explotar tus talentos ya sea como cantante en la danza moderna o el folclor el dibujo y la pintura o aprendiendo un instrumento musical los cursos se impartirán del primero al 12 de julio en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde el cupo es limitado solo para alumnos UAD y no tiene ningún costo las inscripciones están abiertas y puedes hacerlo desde la liga que aparece en la página de Facebook Cultura y Arte UAD o bien dirigirte a las instalaciones de Cultura y Arte Zona Centro en el edificio administrativo primer piso del Campus Victoria ¡Inscríbete ya! En otras noticias alumnos de la UAD Tampico realizaron una muestra de cine titulada Emocionarte Valores y Emociones en Corto son estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación quienes exhibieron sus cortometrajes en la Casa de la Cultura de Tampico una tradición y actividad que lleva 20 años Con la participación de trabajos estudiantiles recientemente se presentó la cuadragésima primera muestra de cortometraje Emocionarte Valores y Emociones en Corto que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAD Tampico La muestra experimental proyectó en la Casa de la Cultura Tampico seis cortometrajes en las categorías de ficción drama experimental y suspenso como parte de la materia de cine y del laboratorio de cine digital Hace 20 años iniciamos ahí precisamente Casa de la Cultura de Tampico y fue un lleno total estaban programadas 150 personas fueron 200 personas y esta muestra ya se contó igual simplemente lo que es la óptica ya es más cine ya se utilizan actores como el Grupo Séptimo que es un grupo para profesionalizar cine y se van a mandar a festivales pero ya pueden también nada más por tiempo limitado en la página de Facebook del laboratorio de cine digital Emocionarte pueden visualizar la muestra ya está en Facebook lo pueden desde su celular y nada más va a estar hasta el día 30 de este mes porque después ya se mandan a festivales y también tenemos las redes sociales TikTok Instagram todas las demás pero sobre todo el objetivo es que compartan que se inspiren y que pues bueno que si quieren ustedes profesionalizarse que mejor que estudiar comunicación en todos los en cualquiera de los campus de nuestra UAD en Ciudad Victoria en Tampico cualquiera lo importante es profesionalizarse y servir creando mensajes efectivamente como conexión hasta la sociedad entre las producciones que se exhibieron destacan Reconciliación Efímero La Espera La Charla Mar y Montaña y Resiliencia Este evento especial está disponible en Facebook Lab Cine Digital UAD durante el mes de mayo para que el público pueda disfrutar de los cortometrajes de la muestra Emocionarte Con imágenes Eduardo Treviño para UAD Informa Oralia Hernández Yo me despido y los dejo con Manuel Zámano y más información Gracias a Mónica Berlanga por todos los detalles en escenarios UAD ¿Lista con información deportiva? Vamos contigo Caro La Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Secretaría de Vinculación a través de la Liga Universitaria de Fútbol Americano Lufaguat pondrán en marcha el primer torneo de Tochito Bandera que incluye 12 categorías que van desde la U8 hasta la Más 40 Según la convocatoria la competencia se pondrá en marcha a partir del 7 de julio en las canchas del Centro Universitario Victoria y otras por designar Las inscripciones están abiertas y se pueden hacer en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación ubicadas en el Gimnasio Universitario del Campus Victoria en horario de 9 a 16 horas y se cierran el 5 de julio La justa incluye las categorías U8 U10 U12 U14 U15 U17 U18 Máster Baronil Más 30 y Más 40 Femenil Más 35 y Categoría Universitaria en ambas ramas La junta previa será el próximo miércoles 3 de julio a las 10 de la mañana en la Sala de Juntas de la Dirección de Deportes y Recreación ubicadas en el Gimnasio Universitario del Campus Victoria La jueza internacional representante de Tamaulipas Elizabeth González estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 como parte del cuerpo arbitral que estará en la disciplina de judo en la máxima justa deportiva Con años de experiencia a nivel estatal, regional, nacional y continental Elizabeth, quien radica en Ciudad Victoria ha logrado con sus actuaciones y su preparación recibir el aval de la Federación Internacional para ser elegida y estar presente en París 2024 La jueza tamaulipeca forma parte de los 16 árbitros seleccionados del mundo y está entre 3 jueces de América Latina junto con un brasileño y uno de República Dominicana Además, la jueza internacional se une a la lista de ahora 6 árbitros olímpicos mexicanos y hace historia al ser la primer árbitra mujer mexicana en ser convocada a la justa veraniega Muchísimas gracias por el favor de su atención Hemos culminado la edición 1317 de What Informa Lo invitamos a que nos sintonice de lunes a viernes a las 2 y media de la tarde en el canal 83 de Easy y en nuestras redes sociales Estamos como TV What Síganos Comparta todo el contenido que tenemos con muchísimo gusto para toda la familia universitaria y la sociedad en general Mi nombre es Manuel Samano y en nombre de quien hace este espacio le damos las gracias y nos vemos en una próxima emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!